Hola amigos, hoy en MotorCraft pasa por nuestro canal un vehículo muy muy interesante, nada menos que el Mercedes Clase A híbrido enchufable, es el 250e, con tecnología híbrido enchufable como os comentaba, en este caso va a ser la versión sedán, es decir, la versión de cuatro puertas con el maletero un poco más alargado, vamos a verlo con todo lujo de detalles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras seguimos descubriendo todos los detalles de este vehículo, os quiero recordar que también podéis seguirnos en otras redes sociales de las que utilicéis habitualmente como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, tenemos el mismo nombre en todas ellas, Motor K Eléctrico, y por supuesto, como no, también os invito a que solicitéis una oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando en la web oficial del canal, que sabéis que es MotorK.com, recordad, os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta. Y bueno, ¿qué nos podemos encontrar en la parte mecánica? En la parte mecánica tenemos dos mecánicas distintas. Una parte térmica, que veis aquí, es un motor de baja cilindrada, 1.333 centímetros cúbicos, turboalimentado, eso sí, que rinde 160 caballos de potencia, lo cual no está nada mal. Y luego por otro lado tenemos la parte eléctrica, que rinde más de 100 caballos de potencia, y en conjunto podemos llegar a 450 Nm de par, lo cual está muy muy bien. Y se nota, tiene bastante empuje, ya lo veremos en las pruebas dinámicas, pero en cualquier caso que lo tengáis ya como referencia. Y como se trata de un vehículo que podemos recargar mediante pues esta toma que tenéis aquí, que es de tipo 2, en formato tipo 2 Omenekes, ¿qué podemos, qué potencia de carga tiene? Bueno, pues tenemos una potencia de carga estándar de 3,7 kilovatios, pero puede ser ampliada de forma opcional y podríamos llegar hasta los 24 kilovatios de potencia, es decir, tenemos la opción de carga rápida, con lo cual es una opción, como os digo, muy muy interesante para este vehículo, ya que los vehículos híbridos enchufables no suelen tener este tipo de opciones. En cualquier caso, tenemos una batería que tiene una capacidad de más de 15 kilovatios hora, con lo cual también tenemos una autonomía considerable. Lo veremos en las pruebas dinámicas, no os las perdáis, próximamente lo podréis ver. Y si hablamos del maletero, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues vamos a verlo. Como veis, se trata de un sedán que tiene cuatro puertas, es decir, no tenemos portón, serían cuatro puertas, tenemos un maletero considerable, de unas dimensiones considerables. Todas estas bolsas que veis aquí son para guardar el cableado, que viene con el cargador de enchufe doméstico y con el alargador. Y como veis, tenemos un espacio bastante a tener en cuenta. Tiene una gran capacidad en el maletero y es todo bastante llano y cuadrado, no tiene mucho recoveco para perder capacidad. Vamos a ver el interior. Bueno amigos, aquí tenemos. En este caso es una versión, a ver, en Mercedes no tenemos diferentes acabados, es el mismo acabado, pero sí que es verdad que tiene extras y tiene paquetes. En este caso tenemos un paquete que se llama el paquete Premium Plus, en el cual se incluyen bastante de los extras que vais a ver aquí, que os van a llamar la atención. Entre otros, por ejemplo, pues todo lo que es la iluminación que aparece aquí, el tema de los asientos eléctricos y todo esto. Ahora lo iremos viendo, ¿vale? Tenerlo como referencia, que es el paquete Premium Plus el que tiene este coche. Como veis, en la puerta, lo primero que vamos a destacar es que tenemos, por aquí tenemos plásticos con recubrimiento, son plásticos, ¿vale? Que nosotros para el tacto son blandos. Tenemos por aquí este aluminio cepillado que queda realmente bonito. Y luego aquí tenemos todo el mando de los asientos, ¿eh? Con diferentes memorias y los asientos calefactados, por supuesto, como os decía, con este paquete Premium Plus. Luego, fijaos, tenemos una combinación de blanco y negro que queda, pues la verdad que queda realmente bonita. Y luego aquí tenemos los mandos de los elevalunas, los espejos, etc. Y aquí tenemos para cerrar o abrir la puerta, ¿no? Los tiradores, como veis, son específicos. Esto es algo, pues, bastante distinto, ¿no? A lo que venían siendo habitualmente. Y luego aquí abajo tenemos esta guantera donde podemos guardar, pues, desde bebidas hasta cualquier tipo de objeto que tengamos en este lado. Bueno, ya nos vamos aquí a esta zona, si os parece, donde tenemos, bueno, como veis aquí, esto es específico de este modelo, de los modelos nuevos, diría yo, de la plataforma de la clase A, GLA y CLA, etc. Y aquí veis, este sería el freno de mano. Fijaos la ubicación. Es el freno de mano eléctrico, accionamiento eléctrico. Los mandos de las luces. Bueno, lo ponemos en automático, no vamos a mover mucho. La intensidad de la iluminación. Las luces antinieblas traseras. Y, bueno, poco más. Como veis, muy sencillo. Aquí tenemos un acabado así en negro brillante. Y luego, bueno, estas serían las salidas del aire acondicionado, de la climatización. Que, como veis, tiene un diseño, pues, bastante diferente, bastante atractivo, ¿no? Para nada conservador. Si esperamos que sea conservador, la verdad es que no lo es. Bueno, antes de que vayamos a esa parte de ahí, que sería el display, si os parece, os enseño. A ver si lo podemos ver aquí. Aquí lo tenemos. Este sería el volante. Es un volante de tres palos, tres radios, como queráis. Y, bueno, tiene un aspecto muy, muy deportivo. Es muy parecido al que vimos en el clase C. El que vimos en el clase C, pues, era, ya os digo, muy, muy similar a este. Y tenemos estas levas, que son para la parte térmica. Son control de la parte térmica. Y luego, en esta zona de aquí, tenemos todo el control de esta pantalla que veis aquí. Y en este otro, tendríamos el control del teléfono y demás elementos de audio, ¿no? Como, por ejemplo, lo que os decía, el tema del teléfono, como veis por aquí. El control del volumen y todo esto, ¿no? Y lo que os comenté, que tenemos este control que veis aquí. Lo vemos en el EQC, por ejemplo. Vimos que era muy similar. Bueno, es que, de hecho, es lo mismo. Y tenemos ese control que tenéis ahí. Lo ponemos más en detalle. Ahí lo podéis ver. Fijaos, ¿no? Ese sería el control que tenemos desde aquí. Podemos cambiar las diferentes visualizaciones. Ahora os enseño ya este display también. Pero antes, vamos a ver algún detalle más del volante. Este, como veis, el volante sería, pues, regulable tanto en altura como en profundidad. Es que es regulable en altura y en profundidad. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Los mandos sí que son un poquito distintos. Esto en esta última versión, estos mandos que veis de tanto de la palanca. Esto sería como una especie de palanca del cambio, ¿vale? Para seleccionar las diferentes posiciones de marcha. Muy Mercedes, ya lo habíamos visto en modelos más antiguos. Pero en este caso se ha retocado el diseño. Y también lo veis en este otro mando, que sería, pues, todo el control de los limpiaparabrisas, luces. Este es multiopción. Este es para muchas cosas, ¿vale? Y entonces, ya si os parece, una vez que hemos visto el volante, que tiene un aspecto realmente bonito, es muy deportivo. Vamos a ver ese display que veis ahí, este display, donde tenemos diferentes opciones. Lo controlamos desde aquí. Y ahora veréis que podemos seleccionar la información que va apareciendo. Fijaos, ¿no? Podemos movernos por aquí, donde podemos, pues, ver diferentes opciones. Fijaos, podemos cambiar también la apariencia, la estética. Que queda muy chulo. Por ejemplo, este sería el clásico. Este sería la opción clásica. Clásico, bueno, entre comillas, ¿no? Lo de clásico. Luego tendríamos, os lo vuelvo a enseñar. Tenemos el deportivo. El deportivo sería en naranja, en ese naranja que veis ahí. Luego tenemos otra opción, que sería también el progresivo. Para que lo tengáis aquí también como referencia. Podemos cambiarlo. Ahora es que queda bastante chulo. Fijaos cómo cambia todo. También se cambia esta pantalla de aquí, que veis. Ahora os enseño la pantalla y os digo para qué sirve. Pero bueno, esto para que lo tengáis como selección. Y el discreto, que es curioso, ¿no? El discreto es como muy minimalista. No tiene prácticamente nada. Veis que tiene cuatro cositas ahí. Tiene incluso la hora. Es muy minimalista. Habrá gente que le guste, pero no sé si se utilizará mucho. Yo creo que no. En cualquier caso, vamos a poner el que teníamos, que es el que más nos... Y luego aquí en esto, bueno, en estas opciones también. Ahora os enseño para que podáis ver aquí qué podemos hacer. Fijaos, ¿no? Tenemos diferentes visualizaciones. Al final todo esto es una pantalla. Esta pantalla viene en este paquete. Normalmente tenemos, por defecto, viene una pantallita más pequeña. En este caso tenemos una pantalla grande, ¿vale? Que te coge todo esto. Es uno de los recomendables, ¿no? Para este vehículo. Y la verdad es que la estética es impresionante. Muy bonito. Los gráficos son muy bonitos. Están muy bien. Muy bien logrados. Tienen muchísima calidad. A ver que os enseñe más cosas por aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos la posibilidad de ver aquí, por supuesto, todos los datos del viaje. Lo que os estaba enseñando antes. Tenemos la posibilidad de ver la navegación. Ahora aquí podríamos ver los últimos destinos. Podríamos todo el tema del control de la navegación. Incluso el mapa también lo podemos tener aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ese sería el mapa. Luego tenemos la posibilidad de controlar el teléfono. La asistencia a la conducción. Todos los elementos de asistencia, ¿vale? Pues también nos los podríamos estar aquí. Esto para que tengáis una referencia a todo lo que se puede tocar por aquí, por esta zona, ¿no? Aquí tenemos la parte térmica, donde veis el indicador de la parte térmica. Ahora mismo no es que tengamos esto. De hecho, lo ponemos en funcionamiento para que podáis ver cómo queda. Aquí veríais la gasolina y aquí veis la parte eléctrica. No os fiéis mucho de las estimaciones de autonomía. Ya veremos. Haremos prueba completa, con lo cual no os preocupéis, porque podréis ver esto en detalle. Haremos pruebas reales de consumo y de autonomía en modo totalmente eléctrico, como hacemos siempre. Y bueno, esto es más o menos para que veáis lo que nos puede dar de sí esta pantalla. Tenemos ahí toda la información necesaria. Creemos que es suficiente, bueno, de sobra. Ya nos gustaría que todos los vehículos trajeran toda esta información que veis aquí. Y luego, bueno, pues nos vamos ya, si queréis, a esta zona central que vemos aquí, donde tenemos, pues como podéis observar, donde tenemos estas toberas del aire, que veis que son exactamente igual que estas de aquí, pues son con forma circular. Y aquí tenemos otra pantalla de unas dimensiones también generosas, donde podemos, pues controlar muchísimas, muchísimas opciones. Entre ellas, esta que es la que más nos interesa a nosotros, que sería la opción de, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, ¿no? Tenemos, podemos controlar el horario de salida, podemos poner la climatización anticipada. Esto es eléctrico en ciudad, esto sería una especie de e-save, sería la especie de opción para mantenerlo, pues, la batería para que pueda salvar, para que pueda guardar batería para cuando vayamos a entrar en una ciudad, por ejemplo, y tener carga. Esto sería una opción, sería lo que os decía más o menos el e-save. El control lo podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer también desde este lado, ¿vale? Como veis, fijaos. Podemos hacerlo desde aquí o desde aquí. Es más intuitivo, a mí se me viene la mano aquí, pero bueno, cada uno donde lo vea. También es táctil, por supuesto, podemos verlo aquí, aquí veis los consumos. Este es el consumo, la media que traemos ahora mismo. Tenemos la parte térmica y la parte eléctrica. Este sería el consumo de la parte eléctrica. Lo podemos poner por diferentes tiempos. Bueno, como veis, tenemos muchísimos datos. El flujo de energía también se ve aquí, donde nos dice el porcentaje de batería exactamente que tenemos. También nos diría si estamos consumiendo energía o la estamos regenerando. Luego tenemos la parte del vehículo donde nos dice, por ejemplo, si estamos acelerando o frenando, ¿vale? Ahora mismo veis que estoy haciendo presión sobre el freno. Veis que estoy haciendo presión sobre el freno. Si yo lo suelto, fijaos, ¿no? Es una cosa súper curiosa. Mira, ahí podemos ver cuánta presión estamos. Esto no se ve en cualquier vehículo, ya os lo digo. Y en el caso de que acelerásemos, pues igual, aparecería en aceleración, ¿no? En esta parte de aquí. Nada, os enseño más cositas así para que podáis ver. El motor, esto a mí me ha encantado. Todos estos datos que tenemos aquí. Como veis, tenemos aquí la presión de la temperatura del líquido, o sea, del refrigerante. Luego tenemos, ¿qué más cosas? Tenemos la potencia del motor. Ahora os enseño también para que podáis verlo. Tenemos la potencia del motor, la tensión de la batería. Tenemos la presión del turbo de la sobrealimentación. Os recuerdo que es un 1300 y pico, no llega a 1400 turbo. Además, se escucha la válvula de descarga, para aquellos de vosotros que estáis familiarizados con esa terminología, que lo sepáis. Y luego, a pesar de ser un motor pequeño. Y luego, por otro lado, tenemos aquí el indicador del par máximo, ¿vale? Nos está diciendo aquí el par, pues en ese momento que se está utilizando. Y la potencia del motor, que veis aquí arriba, en kilovatios. Y, como os decía, el par en newton metro. Y luego tenemos esta otra zona, que sería para la temperatura del aceite, que también nos lo indica, nos lo especifica. A mí estos datos me encantan. Cuantos más datos haya, mejor. Es algo que me gusta. Luego tendríamos aquí el tema de los servicios, lo que hiciese falta, ¿vale? Entonces, bueno, esto más o menos sería el menú. Luego, por supuesto, tenemos otros menús, como la navegación, que se ve especialmente bien. Ya sabéis que tenemos la posibilidad de incluso incluir realidad aumentada, donde aparecen indicaciones sobre la propia cámara que podéis ver. En el tema de la cámara os enseño para que podáis ver un poco la calidad que tenemos. ¿Vale? Como veis, tenemos diferentes opciones. Tenemos una calidad de imagen realmente buena. No es fácil encontrar este tipo de calidad. Es interesante, ya os digo. Luego, en esta zona baja, como veis, tenemos aquí una guantera. Podemos guardar alguna cosilla por aquí. Y luego también tenemos la posibilidad de incorporar aquí, pues como veis, este posavasos, donde podemos meter algún tipo de portabebidas, como lo queráis llamar. Y se puede cerrar, como veis, de esta manera. El brillo intenso, que es el tipo de acabado que tenemos aquí. Y luego aquí, pues aparece este touchpad, que sería un poco para controlar lo que hemos estado comentando antes. Que os digo que se puede ir muy intuitivo, se puede ir para atrás, podemos ir al menú principal, etc. Tenemos diferentes modos de conducción, que se seleccionan a través de este mando, que veis aquí, Dynamic. Ahí lo tenemos. Tenemos, vamos al más eficiente, el modo Eco, que sería el modo más eficiente, como os decía. Luego tenemos el modo Battery Level, que sería para mantener un nivel de batería, una especie de e-save, algo así. También, o ayuda, para que podamos tener un nivel determinado de batería, que no se termine de consumir del todo. Luego tenemos el Electric, que sería el modo 100% eléctrico. El modo Confort, que va a combinar la parte eléctrica y la térmica de una manera más agradable. Y luego tenemos también el modo Sport, que sería un modo deportivo, pero que le va a dar prioridad a las prestaciones, combinando ambas mecánicas. Y luego tenemos el modo individual, que este es el más deportivo de todos. Aparte de esto, se ve también aquí. Ya veremos en las pruebas dinámicas qué tal se comporta este vehículo, pero como os digo, ya os anticipo que es un vehículo que tiene muy buenas prestaciones, por lo que hemos podido comprobar. Bueno, aquí en esta zona tenemos toda la parte de la climatización, muy habitual, como viene siendo últimamente en Mercedes. Tenemos aquí dos zonas de temperatura, que podemos ir controlando desde aquí. Luego el menú, si lo queremos para arriba o para abajo. Bueno, todo el control de la climatización, que viene muy sencillito, con estos mandos tipo, un poco retro en ese sentido. Bueno, está bien. Y bueno, ¿qué tenemos por esta otra zona? Pues ahí veis esa tira LED que nos va a acompañar. Ya os digo que entra dentro de ese paquete que os he mencionado anteriormente. Y lo tenemos por toda esta zona. Y también por la parte, por esta parte del conductor, como habéis podido ver, aquí. En esta zona central también tenemos, como podéis ver aquí, lo abrimos, tenemos esta guantera, que tiene, bueno, tiene bastante profundidad para guardar objetos un poco más voluminosos. Y aquí tenemos también otra toma USB-C. En aquella zona, pues tenemos más o menos lo mismo, el mismo tipo de acabados. Y vamos ya a los sillones. En este caso es una combinación en cuero, pero tenemos, como veis, dos tonalidades distintas. Y esta es la calidad que tienen. En este caso, como os decía, son asientos calefactados, porque entrarían dentro de este paquete Premium Plus que os he comentado. Tenemos extensión también de los asientos para los muslos. Y aquí veis un poco, pues, la calidad que tienen. Os enseño el espacio que me queda para la cabeza. Como veis, mido un metro ochenta. Estoy, bueno, la verdad es que estoy bastante subido. Me puedo bajar, ¿vale? Fijaos, nos podemos bajar sin ningún tipo de problema. Y fijaos todo el espacio que nos queda. Ahí lo tenéis más claro. Pues si queréis, pues, ya os digo, con mi altura, tenéis una referencia de cómo podéis ir aquí en este sentido. El espacio que tenemos para los brazos también es bastante considerable. Y nada, esta es la vista que tenéis. En este caso también con el techo solar, para que podáis verlo y os sirva de referencia. Y bueno, como siempre, vamos a las plazas traseras. En estas plazas traseras ya podéis ver dónde estaba. Veis el espacio que queda para las piernas. Es un espacio realmente considerable. Aquí lo tenéis. Es un espacio realmente considerable, fijaos. Es mucho espacio. Y yo estaba ahí, pues, perfectamente. Además, queda mucho hueco por el lateral. También podéis observar ahí. Fijaos esa luz LED que hemos estado viendo. Cómo viene también por esta franja de aquí. Lo vemos también debajo de los pies. Y bueno, pues, es algo, pues, un detalle a tener en cuenta. Aquí tenemos estas salidas, estas toberas para las plazas traseras. Y bueno, aquí tenemos un par de tomas de USB-C. Interesante porque esto ya os he dicho que esto ya nos está diciendo un poco por dónde van los tiros, ¿no? El USB-C ya nos quiere decir que es, pues, es que está bastante actualizado en ese sentido en la parte tecnológica. Os enseño un poco para que veáis la calidad también de los sillones de las plazas traseras. Como veis, bastante calidad. Aquí, bueno, pues, os enseño aquí para... Son cinco plazas en este caso. Ahí tenéis. Son cinco plazas. Y bueno, tenemos este túnel central, pero es estrecho. Aunque es un poquito más alto de lo que nos gustaría. Pero sí que es verdad que es estrecho. Y no supone mucho problema para tener así las piernas. No podemos... Ya os digo, no me estoy dando con nada. Veis que no hay ningún tipo de... Y fijaos, ¿no? Los huecos que quedan. Tanto a un lado, como podéis ver ahí, como a este otro lado. Queda bastante hueco para los otros pasajeros. ¿Qué quiere decir? Que si tuvieran que estar aquí cinco personas, podrían estar perfectamente. Os enseño más. Aquí tenéis esa toma. Os enseño el espacio que tenemos en las plazas traseras. Aquí podéis ver para las cabezas. Como veis, tenemos un espacio considerable. Aunque tengamos el techo, podéis ver esto aquí. Pero realmente, yo aquí no tengo que tener la cabeza, ¿vale? La tengo aquí atrás. Entonces, yo tengo aquí espacio de sobra. Mide un metro ochenta. Ya lo he comentado muchas veces. Y aquí tenéis la referencia de cómo quedaría. Para que tengáis, pues, una idea de cómo quedaríais vosotros aquí. En el caso, las personas que soleís llevar habitualmente en las plazas traseras. Para que veáis cómo irían, ¿no? En este caso. Y nada, esto es lo que tienen las plazas traseras. Este Mercedes Clase A 250E Sedán. Bueno, amigos. Pues hasta aquí la revisión de este Mercedes Clase A Sedán 250E. Híbrido enchufable, como hemos dicho. Una alternativa interesante. Buen diseño. Mucha tecnología en lo que tiene que ver también con la parte eléctrica. Carga rápida incluso. Bastante autonomía. Ya veremos las pruebas dinámicas. No las perdáis. No os perdáis la superprueba de vehículos híbridos enchufables de Motor K. Y, por supuesto, como siempre, espero que os haya gustado. Dadle si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en futuros vídeos que tenemos muchos esperando para vosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!